está muy bueno porque me das pie para otra cosa de lo que vos estás hablando yo fui testigo sino la gente que lo busque andrew vaciado vaciado exactamente yo estoy compartiendo con el andy vaciado estoy compartiendo con el escenario se en capilla del monte lo conocí verdaderamente puedo hablar con propiedad él fue uno de los que hacía estos viajes desde un lugar que estaba no sé si en es washington 60 en una silla y desaparecía instantáneamente en marte la luna hay colonias en la luna de humanos hay colonias de perdón de humanos en marte y en marte hay animales bastante bravos bueno ahora andy te digo yo a ver te lo digo en confianza porque estuve con él que él en ese tiempo cuando yo lo conozco estaba luchando por la presidencia de eeuu no ahora no fue 116 no me acuerdo hace 67 años bueno qué pasa el tipo que se interesó viste como soy yo medio que te hablo así en confianza viste cuando no nos presentan llegamos al ante el congreso viste que hacen previas en la radio para ir promoviendo los congresos bueno o propagandeando a quien van a dar yo llegó el único estaba del congreso del andy y yo me invitan a una radio lo conozco y estaba este amigo marito que me hizo el vídeo cuando nos sentamos este no sabía nada inglés y me decía ché decirle andrés o andrés o así hago yo qué sé yo yo se me salió la cadena pero no es mal no es mal porque sea así lo vi medio buenudo bueno digo eh andy no me dice marito no le digas así se lo entro y le dicen los amigos y andy para acá andy para allá y estuvimos de 10 con andy hasta fue a un lugar de un amigo en villasardín no está él él el doctor no dimensional bueno de 10 mirá lo que pasó con andy igual sí en todos los que hemos perdón está mi hija y que la saludo hola mi amor bueno dale un beso de mi parte a tu hija un beso un abrazo grande parte de gardo aunque me ve como un loco pero bueno que va a ser un beso mandarle a ella un beso muy grande bueno me parece que bueno sabes que gato otro que hablaba de esto también y eso lo pueden ver en mi canal de youtube que hay muchísima información es alfred webre que es un canadiense de exopolítica de exopolítica tuve con él también otra que habla también es María Magdalena la nieta de Eisenhower bueno ellos Obama esto por favor no estamos hablando de política por favor él era muy amigo seguirá siendo Andy Baciago con dobleces que busquenlo después van a ver la nota cuando él habla de su viaje a Marte y la Luna era muy amigo de Obama, Obama aparentemente decía él viajó también a Marte la de Eisenhower que decimos también fueron todos chicos preparados de muy chicos él va a contar su experiencia como lo sacan desde su familia porque el padre de él estaba en la silla y a mí bueno se lo chupan porque tenía como sensibilidad tenía como tipo poder este Andy de chiquito lo toman le va a dar al padre y bueno él va a depender de chiquito lo van enseñando un montón de cosas ahora cuento algo como yo en un momento dado me daba tanta digo qué raro este tipo digo me dio un estado de protección y te voy a contar y con respeto lo cuento y hasta es medio risueño pero después le voy a ampliar algo y por qué le digo yo Andy es mitad robot mitad humano siempre anda con una botella de agua no le saques el agua porque se muere come un montón no importa pero el agua y por eso también tiene que ir al baño seguido bueno qué pasa vamos a la casa de Luz Meri que es la que organizaba en capilla del monte del congreso y vamos vinimos juntos viste en auto vinimos con un amigo lo traemos a él y ella tiene tenía no sé si lo tenía ahora todavía adelante de la entrada un muñeco este verde inflable de una altura un metro y pico vamos y este Andy se queda empieza a hacer así se queda pegado mirándolo al muñeco como diciendo digo Andy es un muñeco lo agarré y lo saqué pero se quedó medio viste cuando a un robot se le corta se los fusiles se le empiezan a andar medio mal bueno pero voy a contar algo no quiero no voy a dar no voy a dar por respeto porque me lo dieron para mí a investigar hace mucho tiempo no voy a dar el lugar y te pido disculpas pero voy a decir por qué lo encontré parecido a Andy porque qué pasa Andy vos lo miras y el tipo como te mira con los ojos como que está como que te grabara o a su vez por sus ojos ven es rarísimo es muy raro y es medio de un niño por eso te da ganas de protegerlo bueno una vez para atrás mucho tiempo me consulta por el tema en que yo andaba un hombre que tenía campos en Argentina y me comentaba claro que había muchas naves desaparecían platos todo tipo de naves bueno dice no podés venir a ver porque mi hijo fue operado por estos CT bueno vamos con un amigo mío que era camarógrafo vamos a filmar a ver qué pasaba a investigar porque yo en ese tiempo estaba muy conectado con Flash entonces todo artículo que yo sacaba lo sacaban lo enseñaron lo publicaban por Flash que tenía todo el contacto para hacer eso bueno si me querés decir algo no 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 estoy escuchando perfecto bueno vamos a investigar bueno me encuentro con un lugar de T muy negativos y este chico ya es grande por eso no quiero decir nada más fue operada le sacaron una parte de su cerebro y siempre andaba con el agua igual que Andy siempre con el agua en la mano y era como un robot creo que ahora por lo que sé del Papa mejoró muchísimo no quiero hablar porque bueno pero es probable que sea que sea un experimento es probable son experimentos o sea vamos a volver a Andy no es humano y si vos lo tenés al lado Andy no es humano te digo es rarísimo entonces pero si lo raro que yo le dije todo lo que presentó como filmografía en el Congreso vos veías los seres borrosos hay seres carnívoros hay seres animales que son carnívoros se alimentan de carne humana en Marte pero vos ves que se veía borroso si se veía el cuerpo medios así viste eran como agazapados pero bueno ese es el caso por eso me diste el pie hablar de Andy búsquenlo van a ver la experiencia de Andy y que no es un verso lo que te estoy diciendo